Ayer hubo un Indie World, una conferencia donde enseñaron muchos juegos muy lindos como por ejemplo este que tengo aquí detrás. Rápidamente os vengo a hacer un resumen de los 5 juegos que más destacaron. Un evento que superó las expectativas de muchísimas personas, así que sin perder más tiempo vamos a presentar estos jueguitos. Y como siempre, eso sí, dejad vuestro tremendo like y suscribiros para no perderos los gameplays de los juegos que vamos a presentar ahora mismo. El primer juego ya está disponible por unos 15€ aproximadamente y es A Little to the Left. Un juego de ordenar mientras haces puzzles con objetos del día a día. Además también la gracia de este juego es que los puzzles se pueden resolver de formas distintas, para así hacerlo también un poquito más relajante. Durante el gameplay también habrá un gatito muy lindo el cual intentará fastidiarte un poco. ¿Y cómo lo hará? Pues pasando por pantalla, moviéndote alguna que otra pieza y en general desconcentrándote un poquito. Realmente es la combinación perfecta de juego tranquilito, donde ordenar y pensar es la clave. En segundo lugar tenemos el juego que más me ha llamado la atención y es Aka. Actualmente ya hay una demo disponible y jugaremos como un panda rojo. El juego trata de encontrar la paz interior, la verdad que me ha resultado un tema bastante interesante. Durante nuestra partida tendremos que ordenar nuestra pequeña casa, tener cultivos, hablar con diferentes criaturas y completar sus misiones. Algo interesante es que el juego es mundo abierto y no hay una historia lineal. Puedes empezar por la misión que más te apetezca, ir a tu ritmo y sin prisas. Aparte gráficamente me ha parecido bastante bastante lindo y muchas personas ya están comentando el gran futuro que tiene este juego. En tercer lugar tenemos la historia más cautivadora y es que nos encontramos con Blank. Aventura artística y cooperativa que narra el viaje de un lobetno y un cervatillo. Tendremos que recorrer grandes campos, montañas nevadas y parajes salvajes. Unidos por la amistad deberán reunirse con sus respectivas familias. Realmente el juego se ve súper lindo o al menos a mí me encanta, tiene una historia encantadora y esperemos que tenga un final feliz. Dicho esto vamos con el cuarto juego, uno que realmente me ha sorprendido muchísimo y es Bemba. Un juego narrativo donde seremos una madre india que emigra a Canadá con su familia en la década de los 80. Tendremos que cocinar varios platos y revivir recetas antiguas. La parte interesante de todo este proceso es que poco a poco iremos descubriendo más sobre la familia a través de sus platos. Habrá momentos alegres y momentos tristes. Aprenderemos del amor y de la pérdida. Es el juego perfecto para aprender algo de cocina mientras te cuentan una historia interesante en el camino. Y por aquí también tenemos Botany Mainor. Otro juego de puzles pero con la particularidad de ir aprendiendo sobre las plantas. Seremos un jardinero jubilado el cual cultiva diferentes semillas mientras descubres distintos secretos. Los gráficos me parecen muy lindos y realmente no conozco tantos juegos de plantas que me llamen la atención. Tampoco compartieron mucha más información de este título pero me pareció realmente bastante interesante. Decidme en los comentarios cual de estos 5 jueguitos os ha gustado más. Que por supuesto os dejaré un corazoncito a vuestro comentario. Y poquito más, espero que os haya gustado este super resumen. Si es así dejar vuestro like, suscribiros que estaremos subiendo algún que otro gameplay de estos juegos. Y dicho esto yo ya me despido, nos vemos muy prontito con más. Chao, chao. 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 Gracias.